Esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera. Coral sí queda en el último lugar. Mientras tanto en los primeros 100 metros, Chasing Gold domina por un cuerpo. Papalao afuera en el segundo lugar, a tres Faderuco en el tercero cuarto. A par de cuerpos queda Silent Lake. En los primeros 300 metros, Papalao ataca afuera y se está emparejando con Chasing Gold. A cinco, seis cuerpos. En el tercero se ha quedado Faderuco a dos. En el cuarto Silent Lake, luego sigue 333. Más atrás Coco Boy y el último sigue siendo de Coral sí. Se acercan a los 1200 metros, Chasing Gold. Medio cuerpo al frente, Papalao al segundo, a ocho. Faderuco en el tercero, a uno en el cuarto Silent Lake. A ocho en el quinto, 333. Luego sigue Coco Boy con Coral sí último. En los 1000 metros, Chasing Gold se despega con cuerpo y medio de Papalao que está en el segundo. A unos siete cuerpos lucha en el tercero, Faderuco y Silent Lake. Faltando 800 para el final, Chasing Gold. Cuatro cuerpos al frente, Papalao al segundo. A tres avanzan juntos desde el tercero, Silent Lake y Faderuco. En los 600 metros finales, sigue Chasing Gold por seis cuerpos al frente. Su compañero Silent Lake ahora avanza en el segundo, a tres. Papalao sigue tercero, a dos. En el cuarto adelanta afuera, 333. En los 400 finales, Chasing Gold. Dos cuerpos en la delantera, Silent Lake. Sigue atacando afuera en el segundo, a cuatro Papalao. Aún se mantiene en el tercero. Faltando 225 para el final, Chasing Gold sigue con cuerpo y medio al frente. Silent Lake ataca afuera, Chasing Gold lo resiste todo. Aquí en los 75 finales, Chasing Gold con dos cuerpos. Silent Lake trata pero no puede. Ganó por cuerpo y medio, Chasing Gold segundo. Silent Lake para el tercero, 333. Y cuarto, rindió Coral. Sí, luego luchan Papalao, Faderuco y Cocoboy las últimas tres posiciones.